Música Bienvenidos a la biblioteca del Templo Jedi Hoy os traemos la revista Star Wars Insider número 2 de México Bueno, ya veis Nuevo número, número 2 Y la verdad que de nuevo felicitar a Panini Revistas de México Por sacar esta versión en el país Que nosotros aquí desde España pues la vemos con una envidia gigantesca Como nos gustaría tener esta revista aquí en España Por si nos escucha alguien de aquí de Panini España o alguna otra editorial Por favor traérnosla Bueno, la revista como siempre trae contenidos de la revista americana original Normalmente suele traer dos números Y ya veis reportajes sobre Rebel Sobre lo nuevo entonces de Throne Tanto en la serie de animación como de la novela de Timothy Zahn La miniserie de Dark Maul La miniserie de cinco números Que se ha situado antes del episodio 1 Y que está muy bien Y bueno Lecturas rebeldes, pasatiempos Sección de lector Novedades, merchandising Y artículos de todo tipo Que nos hace a los fans pues estar encantados con esta revista Ya veis Un poquito de todo La verdad que La revista Star Wars Insider Es una de esas espinitas clavadas que tenemos todos Por no poderla ver En nuestros países Y que México pues ha conseguido Que la lectura Os acompañe ¡Suscríbete al canal!